Muy buenas a todos y bienvenidos al nuevo capítulo de Avent, bueno, como le quieran poner a esta serie chicos, que salga de su corazón, con John Dalton ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espera, 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 más fácil así, ahí está Solucionado ¿Por qué querías que no lo quite? ¿Te dejo los libros que conseguí yo aquí? ¿Te dejo los libros que conseguí yo aquí? Vale. ¿Qué es Rauh Chershack? No sé, si no lo sabes pronunciar, no sé. Creo que es comida de pollo, porque dijiste Rauh. Rauh es como carne. No, Rauh es crudo. Crudo. Bueno, espera, vamos a ver qué traerían los aldeanos antes que dana. Mira, este da cuero. Escucha, este da cuero por las esmeraldas. Toma, ahí tienes. Mira, hice un buen trato, Shony. Yo no me voy de este capítulo hasta conseguir mi armadura de maciza, que es la armadura más fácil de conseguir. Papel, papel. Este da esmeraldas por papel. Este da esmeraldas por papel. Este da esmeraldas por papel. ¿Este me acaba de pegar un putazo? Ay, 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 Mira uno que nada de esmeraldas por Esmeraldas por cuero Esmeraldas por cuero Como que son todos los mismos, ¿no? Vale, ¿dónde está la cueva que hiciste, Johnny? Así te ayudo a picar en la misma ¿Es un pollo? Me gustaría saber que son todos los efectos que dan El primer move que mato No, ese era un pollo del Nevermind ¿Qué? ¿Los pollos del Minecraft ahora se convirtieron en eso o cómo? ¿Me explicas? O se te pierde el audio cada tanto O pierdes el hilo de la conversación A ver, te estoy picando Estoy haciendo cosas productivas Señor productivo, ¿dónde está? Vuelvo a repetir ¿Estás aquí? En la mina abajo de casa Al lado de un huerto hay un hueco hacia abajo A ver, al lado de un huerto Al lado de la mina abajo de casa Vale Lo veo Aquí no hay hueco Gracias por el follow, Max Forito Hola, Max De eso te tienes que ocupar tu Johnny A ver, te da la publicación en la ciudad Pero te vas a enterar en la ciudad ¿Estás en una... en esta cueva? Ya me dio medio... Me lo van a poner, Johnny Si lo estoy sintiendo Ahí, entrando Te encontré, Johnny Hola Este eres tú, ¿no? Sí Me hizo un video ahí afuera ¿La gaso? ¿La gaso de qué? ¿Tienes hierro, Johnny? Me ponemos mesa de crafteo Tengo mesa que tengo mesa de crafteo Nada Aquí la mouse te está solucionando las cosas Una por una Hola, Max Tiki Tiki, tiki Tiki ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? Tierra ¿Qué pasó? ¿Quieres? Si quieres hago fuerza Gracias Másforito está haciendo una raid Un grupo de 7 personas Hola, Ignacio Me encanta que lo celebras más tú que yo Hola, chicos ¿Quieres nivel 5 de cazamonstruos para matar este boss? Ah, que estás abajo Che, aquí hay una bruja, Johnny Mira Chicos Aquí el compañero de la mouse es medio tonto No se entera de las cosas Pero para eso estoy yo Muchas gracias a la gente que viene de Maxforito Gracias a Maxforito Por el post Hola, Rage, mejor dicho Y bueno, estamos poniendo un servidor de mods Con el mod del Nevermind O el AWA Lo que dice Johnny Yo no soy tan explicativo Pero soy el duro de carnaval No, no eres explicativo Yo eres el del directo, ¿eh? Exacto Ahí la pasan Para eso están mis moderadores Para eso están, tiene pelos Tiene pelos el asunto Ahora mismo estamos en una mina En una mena En una brujo Sí, sí Una suegra ¿Qué suegra? Bueno, mi suegra también Es que hay facciones que sí se parecen ¿Te dio holo? Alguien te dio holo No sé quién Varios Los que están llegando Eh, hola Hola, 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 Alex XD Hola Es que Mi One 2, 2,121 ¿Cómo andamos, amigos? Aquí andamos con todas las que son muchachones ¿Te acuerdas de ese día que empezó a entrar como 200 personas y a mí me dejaron sordo? Desde entonces aprendí a bajarle el sonido a las notificaciones de Twitch ¿Qué mal la pasé ese día? Eh, a ver Eso Está bien que seamos medio tontitos Pero tampoco somos tan tontos como para caer en eso Pero bueno, eh Yo creo que es la mano Eh ¿Quién se la cree? Gracias por el Ah, vale ¿Ves? ¿Ves? Ah, gracias Gracias por el hosteo Que ahí vi a alguien que estaba hosteando También, aparte de Hasta ahora se entera Hasta ahora se entera el retrasado No, es que creo que entraron dos Te hostearon Bueno, te reirieron con siete personas Y entraron dos Para saludar Vale Eh, quiero Gracias por el follow Santiago Uff 261, 22, 0, 12 Es que sin mí ¿Qué harías, weón? Es que, uff Te soluciono la vida, papi Para eso estamos Yo estoy apenas Apenas viviendo Y Chinchoni ¿Dónde estás hablando De soluciono la vida? Pero ¿Dónde vives? ¿En una toba? No, vivimos en una aldea Pero ahora mismo Estamos bajando de la mina Porque Más que nada Para los microvases Conseguir materiales Y esas cosas Por cierto, chicos ¿Dónde estamos hablando Con el Nevermind? O O conocido como el AOA O el Adventure O Essential Es la Versión 1.12.2 Con la People Exactamente Lo que les iba a decir Yo ni me está leyendo Los mensajes Yo no puedo ahora Porque mi celular Está en reparación Y la tablet Está en reparación Que la tablet Se comió En la carcasa El gato Saludos Saludos Desde Argentina ¿Qué pasa loco? Mira, la mouse El que está haciendo el directo Hola ¿De qué parte Eres de Argentina? Yo soy de Buenos Aires Zona Norte Ahí cerquita El puerto Hola Santiago 26 2 0 12 El nuevo número Solo te digo Santiago Es una clave O algo para buscarlo en internet Mucho texto Mucho número ¿Te imaginas? Te imaginas Que lo buscamos Desde Córdoba Al lado de Buenos Aires Uy, qué lindo Qué ganas de ir a tomar Comer empanadas A Córdoba Qué cosa rica Como que empanadas Los cordobeses En cada región de Argentina Se hacen comidas De distintas formas Y ¿Cuántas veces has vuelto Desde que me fui? ¿Dos? No, sí Tampoco tantas Es un server Sí, es un server Pero es un server privado No sé si la mouse En algún momento Vaya a querer meter a alguien Pero de momento Es un server privado Vamos a abrir un server Entre varios streamers Y uno de los moderadores Es Loon Si quieren preguntarle A alguien Sobre un servidor Que se vaya a abrir En un futuro Pueden aprovechar Que lo tienen en el chat Ojo Cómo estamos Cómo estamos Anexando temas Claro Mira Hace rato Estábamos nosotros Y nuestra bobería Me muero Me muero Me muero Casi me muero Estábamos nosotros Con nuestra bobería Solo Pero ahora que tenemos gente Tenemos que agilizar esto La mouse Ah, y también estamos grabando Para YouTube Abajo tienen los enlaces A YouTube Que por cierto Hacemos de todo Que dice Cuántas veces han muerto Desde que me fui Ufff Como unas 90 Do, 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 do No, mira Solo son 12 horas de viaje De mamut Puedo verlo Se podía ver cuántas veces Se murió en un juego ¿No? En Minecraft Estadísticas Daño de objetos Saltos Por aquí estaban Muertes Charlas con aldeanos Aquí Unos usados Atrajo Veces dormidos El diamante Que ocupo para Hacerme mi armadura De amatista Ahora han visto La amatista A amatista Mira Me mandaba hacer Como ni mandado a hacer ¿Mandaste a hacer amatista? Me mandaba hacer XD Estoy escuchando a un payaso Lo cual me da mucho Ese mamut ¿Eres español? Yo soy argentino Loon creo que era español Creo No sé Yo soy mexicano Él es mexicano Bueno Vas a ver Todos los amigos del canal La gente que conocemos Es de distintas partes del mundo Así que El otro día Conocí a un chico De las Islas de Canarias Y el otro día Conocí a alguien Que era de México Sí Te tengo que hacer Una pregunta muy seria Y es ¿Dónde corno te has metido? Porque ¿Está en otro P? No, no, no Que aquí están las cosas Y aquí está la salida Estoy hasta abajo Yo encontré un material verde Esmeralda Jade 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 Estoy viendo hacia abajo Para ver si veo tu tag Jade Uy, este es para Hace más que la mía Hola Hola ¿Tienen una armadura con esto? Tienen comandos No, yo Ah, lunes colombiano Tienen de TP Sí, tenemos TP Pero hay que ver Si hacemos TP De para o con Porque si él está tan abajo Igual podemos salir picándose arriba Yo más o menos sé Vale, hazme TP Yo ya tengo para picar Así que Hazme TP A ti te están dando un torceto Mano Mano La mitad de la armadura De corte Vale Preston Siempre útil Nada más que quieres hacerle una espada con este material que se consigue The ancient urnes is finished for now ¿Qué es esto? Jade Ay, ¿qué sirve? ¡Ojo! Se puede hacer una espada Y un arco Con toxic lamp Dos arcos se pueden hacer Una pala, un pico Un hacha ¿Y esto qué es? Jade lamp ¿Lámpara de Jade? ¿Ojo? ¿No le da el Jade in Bore? Pueden hacer armadura O sea, estoy consciente que pueden hacer armadura Pero no me salen los trasteos ¿De qué? La... Tiene 8 dueños de ataque la... La espada de Jade Pero por ahí esto no se hace con... Esa espada no se hace con Jade ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, no se hace armadura con esta espada de Jade O con este Jade Se puede, se puede Nosotros que no me... Por ejemplo, yo tengo matices No me sale el trasteo Pero sé que se puede hacer la armadura de Jade ¿Por qué no busca Jade? A ver No, solo se puede hacer de... Solo se puede hacer de herramientas de Jade Tienen comandos en el Twitch O sea, en el canal Eh, no ¿Tenemos comandos, Johnny? Ah, ¿qué hora cambió esto, güeyón? Aquí no Aquí en el Twitch no tiene comandos Porque no sé desconfigurarle Ya digo, desconfigurárselo yo Y paso de... Qué rico Viene gente Eh, la Mao Sí Dime Los craspeos de las armaduras Cambiaron y son un atrope de difícil Qué bien Eh... Hay un... ¿Puedes pegarle? ¿Puedes pegarle? Que tiene... Medio ceguera Me lo empuja Me lo empujaste Eh, gracias Acabo de encontrar las voids de escales Las que serví... Ah, no ¡Ojo! Mira esto Mira lo que se craftea con esto, Johnny Dice que destruye la realidad Tienes un server Tienen los ayudos Entonces hacen el infusión Ahora... Uno de estos días Lo tiene que hacer Johnny ¿Qué es el moderador? Vale, tengo Scrab y tengo esto ¿Qué es Scrab? Chatarra Para hacer las armaduras Pero es muy difícil Vamos a seguir picando ¿Pero viste lo que se puede hacer Con lo que te di? Sí, un arco y cosas Haciendo mis fusibles Que es lo que quiero que haga Ahora Pero necesito un montón de material Vale De eso quiero seguir picando Vale Toma... Toma pues seco Es muy... Es muy... Es una muy descubierta esta ¿Tienes hierro nada más? Para sacar un cubo de aguda? Sí, tengo... Hierro... Sí, tengo cinco Voy a craftear Vente Vente, cambio ¿Cuánto le queda a este o cosa? Johnny tiene pinta Tiene pinta de que es un jefe, ¿no? Ven, 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 corre, 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 corre. Como que le di espacio para trepar, ¿no? ¿Johnny? ¿Johnny saca el de olor? Le dice entrada. La maos, ¿tienes un server de Discord? Te pregunta Lon La maos, si no tienes comandos en el canal de Twitch Los puedo hacer yo si quieres Te dicen Los va a hacer Johnny Ya que es el moderador Están metiendo trabajo No, si, si tú el trabajo lo tendrías que haber tenido Hace rato Es tu canal de Twitch, papi Si, pero tú eres el moderador Recuerda lo que siempre digo Hay que ceder Prioridades Prioridades Ahora paso del canal de Twitch Del y Luciano Monreal Dalas a la correa Espera que quiero ver una cosa Vale Si, se le puede pegar a este Lo maté Lo que me extraña es que el otro no haya venido Para este lado Vale, voy a ver cuánto falta de este episodio 17 minutos llevamos 22.18 ¿Qué es esto? Uy Los zombies aldeanos Hay una probabilidad de que te den libros, ¿no? De De tal O te me quedaste a FK O Vale, de este lado tenemos lava Este es el infuser Otra O sea, la chatarra es por todos lados, ¿sabes? Cuando picas la piedra te la vas Esto es muy raro Para esto es lo Del infusion Vale, yo entendí Con esto se hacen como pieza de armadura Ojo Me puedo craftear un RPG Con dinamita Lingotes, pero necesitas Canyon frames Necesitas frames en el infusion para hacer cosas Que se hacen En el frame Vinch Con Frame Vinch Vale, y esto se hace con una mesa de crafteo Una hacha de hierro y tijera Recomiendo que salgamos de aquí Y pongamos este coso En un lugar seguro No, si, porque me costó la vida y medio de conseguirlo No lo piquen, no lo piquen No lo piquen ¿Por qué? Ay, 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 oiga, ya me iba a dar algo como no te lo diera Uy como no te lo dieron me iba a dar algo, eh Ya podías haber estado rezando, eh? Cuanto cuesta hacer esto? Vale, vamos para casa, no? Empieza a picar que yo voy a ver si puedo sacar algo más de la mina de allá Y cualquier cosa voy corriendo en tu dirección Es que quiero sacar para hacer la mesa de encantamiento porque tengo diamantes encima O abeja Pero necesito hierro para hacerme las cosas Un payaso Payaso y varias cosas más A ver Johnny, aguanta un minutito, está para aquí A ver, si puedo hacer que venga Venga payasito, venga payasito Que no te pegue el payasito Johnny No deja pegarle críticos La muerte Mira, me dio scrap No, cabrón Me dio una paliza Johnny Ya voy Johnny, me recupero y voy Listo, voy Si es con vida Mientras yo pico Que feo lugar para caerse, eh? Ya voy Pues Que a ese sale caro andar de coción A ver su loco No sé Si, vi la contestación pero Nada, que pedí a ser moderador y el chico que entró Que fue el que creo que hizo la raid Ojo Ojo, este es el material con el que se hace el scrap Ese Johnny, lo que querías hacer tú Ya, pero también te lo soltan los bichos Si, pero yo diría minar una meta entera antes de que te lo suelten un par de bichitos Es un poco mejor La muerte Johnny que hacemos con este No me va a matar, no? Pues sí Pues sí, me va a matar Pues pega rico Ahí, 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 ahí Okay. Ya, 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 ya Ahí en el agujero en donde pusimos el horno, ¿te acuerdas? ¿Viste una palomita explotar detrás de una pared? Esa es. Johnny. Johnny, ven, ven, pícame, pícame. Que morí detrás de la pared. Ay, 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 ay. Ay, 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 sí, sí, ay, 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 toma. Toma, 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 toma. No le pícame. Uy. ¿Tú me picaste aquí? Lo había picado yo. Vale, vamos subiendo. Johnny nos hace muy fuerte y volvemos a bajar. Ay, 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 ay. Tengo mucho material encima. Payaso, 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 baja, payaso. Nah, una vez que subes lo de, o sea, cuando picas mucho, subes en la izquierda de minería. Y... Ah, me sepide, payaso. Pero hazte un arma dorada de hierro, huevón, antes así como si nada Uwe, arrebata estas cosas Por este, este arrebato Eso de que no me sé orientar es 100% cierto, ¿sabes? ¿Por dónde vas a salir tú? Pues ve todo recto y hay como una escalita de agua ¿Pero recto por dónde me fui yo o recto por dónde bajaste tú? Para atrás Bueno, mejor deja que salga, que ya se da nada de salir Dale, mejor Me llevo la cama que la dejas a que tira Sigue picando mientras es Yes Diez No, si me las están contando No me dejan pasar una No me deja pasar una Tú eres el de los TPs Ahora subo y despido del episodio Y grabamos uno más y listo Ah, yo hiciste esto, a ver cómo es Porque para esto necesitas ¿Cómo? ¿Y por qué solo te deja grafitearte el... Para eso te hacen las piezas? Y después dentro del infuse Combinas todo y te hace la armadura ¿Y las piezas con qué se hacen? Con... Con el scrap Estoy viendo cómo se craftea todo Con rosita, limonita, hierro y pepita de oro Tengo hierro, ¿te saco pepitas? No, ya tengo todo, ya tengo todo Ya tengo todo, ya tengo todo Mira, vamos a ir rosita A ver Supuestamente con esto Le pongo aquí Y puedo sacar Blas, canon, neper, shot, yungun Había una que tenía yo Para hacer Aquí Con más uno Hierro Dos de hierro ¿Tienes limonite? Limonite, no se miren los hornos Que soy cosa que mejor me dio Limonite, aquí está Limonite Y necesitaría TNT Arena A ver ¿Puedo hacerme una armada? Sí, puedo hacerme una 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 bazooka Ah, pero aquí no está Para hacer la bazooka Arriba, arriba, arriba Ah, es la de canon Dinamita es con Ah, pero necesito bastante pólvora ¿Tienes pólvora? A ver No, voy dejando aquí las cosas Que tengo encima, ¿vale? Mira la bazooka Son de ¿Debo hacer o qué? Es muy linda Espera Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho Este capítulo Dejad así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente Para mucho más de Como le vamos a poner a la serie Un beso Un saludo Hasta la próxima Siguiente en 3 2 ¿Puedo? Gracias por ver el video.